hola gente cómo están hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal este vídeo es muy bueno ya que salió acaba de salir un promocode nuevo que es este sombrero que es un sombrero gratis que es como de hechicero o algo así así que ya acaba de salir y ahora lo vamos a ir a cambiar para cambiar lo tenemos que ir a la página web que es rollo.com barra alta promocode que se lo voy a dejar en la descripción de este vídeo y también el código escrito para que ustedes lo puedan cajear pero antes quiero que dejen su like, suscribanse, no lo están y activen la campanita para que no se pierdan de ninguno de mis vídeos y ahora sí para poder conseguir este sombrero vamos a copiar este código que es Rossmann Hats 2020 así que lo vamos a pegar acá y como pueden ver es Rossmann Hats 2020 ustedes pasen el vídeo para que lo puedan copiar y igual se lo voy a dejar escrito así que ponemos cajear y como pueden ver nos sale un dedito arriba esto significa que ya hemos conseguido el promocode gratis así que vamos a actualizar la página de nuestro avatar de mi avatar para poder ver y como pueden ver acá dice sombrero de hechicero y ya lo hemos conseguido la verdad que está muy bueno y vayan rápido a conseguirlo les voy a dejar la página así que ustedes entren y pongan el código ya lo tendrán en su inventario como pueden ver está buenísimo es hechicero la verdad que está buenísimo es sombrero hechicero invernal así que bueno espero que les haya gustado un montón el vídeo no se olviden dejar su like suscribirse si no están y díganme en los comentarios qué les pareció este promocode a mí me encantó la verdad que está muy detallado y está muy bueno para nuestro avatar y hasta acá y nos vemos en el próximo chau